Pudo ser uno de los niños de Rusia, pero cuando su padre le llevó de Madrid a Cataluña en 1937, el barco ya estaba completo. Gregorio, el niño de 7 años, quedó bajo la tutela de un panadero de Salou, hasta que, finalizada la guerra, su padre volvió a por él. Y, bueno, mejor es que lo cuente Gregorio, el cacharrero de los navalucillos. ¿Cuándo empezó a funcionar la cacharrería? Pues en el 42, aquí, vamos, aquí. ¿Aquí en los navalucillos? No, aquí en los navalucillos, en el 39. En el 39. 39. ¿Y venían ya de otro sitio antes? No, veníamos de Navalmarles, pero ahí mi padre trabajaba a jornal. A jornal. Sí, porque había estado de mozo ahí, conocía el terreno este ya. Y entonces se vino aquí y montó su propia cacharrería. Sí, claro. Ah, o sea que ya era un emprendedor entonces, ¿no? Bueno, había emprendido, mi padre estuvo en el caudete, cuando se casó se fue al caudete y trabajó allí en una cacharrería, por su cuenta. Y luego desde allí se fue a Santa Olalla y hizo otra cacharrería. ¿Otra cacharrería en Santa Olalla? Porque era mejor. ¿Mejor tierra? No, tierra no, igual, lo que pasa es que tenía más pueblos alrededor. Ah, mejor negocio. Claro, claro. Estamos hablando del año 42. Yo me acuerdo que cuando iban a Espinoso iban con dos o tres burros o dos o tres caballerías, ¿no? Ahí llenas de cacharros. Bueno, yo a Espinoso, ¿de señor Julián? Sí, sí, mi padre. ¿Tu padre? Mi padre. Bueno, yo, hasta que me hice ahí. Tanto me hice un año de hacer paviones. Luego ya nos hicimos amigos y luego ha sido una maravilla. Yo he vendido allí, pues, iba los lunes con un carro y el viernes o el sábado otro carro. Otro carro, dos carros por semana. Allí iban gente de otros pueblos. Venían de Piedra Escrita, de Robledillo, de Navaldoril. Era un almacén. De Torrecilla. Y que era un almacén ya. Un almacén, sí. Ya era el almacén lo que había allí en Catupade. Sí, sí, yo me acuerdo de aquello. Con tu padre, bueno, muchísimo género. Aquello era una maravilla. Que Julián el de Espinoso era el mejor cliente que había en la zona, ¿no? O de los mejores. Este niño es el mejor y el que más sabía de números. Ah, y el que más sabía de números. Yo me encantaba. Yo me gustaba mucho el número. ¿Le regateaba mucho o no? No. Y me pagaba porque, hasta que entiende las cosas. Él se lo hacía caro y yo tenía que ganarlo. Claro. Y digo, bueno, pues yo te lo pongo a precio de aquí, de fábrica de aquí. Digo, me tienes que pagar 20 pesetas y me costaban los borricos, porque no eran míos. Ah, no eran suyos, eran alquilados. Alquilados. ¿Cuántos borricos eran? Dos borricos. Dos borricos. Y me pasa que en vez de cobraban, ¿cuánto me cobraban? Un poco, 20 pesetas o por ahí. Y me los pagaba ya hasta ahí. Ahí no había, o sea, como familia. Ya era una familia, pero bien, yo me acuerdo mucho de ellos. Siempre tengo que empezar a conducir, porque va a forrecer mucho. Muchísimo, muchísimo. Altísimo catálogo vendía de Spinosos. Spinosos era una maravilla. Claro, pero entonces Spinosos tenía mucha gente, ¿no? Eran 2.000 habitantes, ahora son 500. Y luego los pueblos de alrededor, claro. Sí, vendía mucho. Es que son las fincas, es que aquí hay una finca muy grande alrededor. En, aquí en la alabaza de aquí, de la draña, no sé cómo lo llaman eso. Ahí había, cuando iba yo con el carro, a lo mejor, había 30 señores grandes, 30. Claro. Y los veías comiendo garbanzos, rampañadas, para tanta gente. Había cruzado muchos pucheros, muchas cazuelas. Muchas cazuelas, ¿no? De esa, de ese tamaño, y más grandes fiesas. Jarras, botijos, ¿no? No, y cántaras. Cántaras. Torros, cántaros, se vendían las ventajas. Claro, y luego estaban las eras, cuando se trillaba. Vale, y cabía mucho público, entonces se marchaba mejor. Y por cada parva se rompía un cacharro. Tú, verdad, con tanta gente se rompía. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.